¿Alguna vez se han preguntado cómo sería su vida en Dragon Ball? Así que vamos a ver cómo sería tu vida en Dragon Ball. Veamos quién sería tu padre en este universo de Dragon Ball. Bueno, más bien tu madre, ¿no? Pero bueno, da igual. Digamos que padre-madre, bueno, es lo mismo. Vale, vayamos ahora con tu madre en Dragon Ball. ¿Napa y Bulma son tus padres? Esto, esto, esto... Vegetta debería saber esto, sinceramente. Veamos entonces quién es tu hermano. A ver, ¿quién va a ser tu hermano? Aquí ya hay una mezcla que yo no quiero saber cómo se ha hecho, pero esto es una mezcla muy rara. Tu abuelo, ¿quién sería tu abuelo en el mundo de Dragon Ball? A ver, esto, ¿los géneros están cambiados o no entiendo nada, la verdad? Tu abuela, ¿quién sería tu abuela? A ver... ¿Tu madre sería tu abuela? ¿Videl con Bulma? Yo no, yo no entiendo... Yo cada vez entiendo menos. Veamos quién sería tu mejor amigo en el mundo de Dragon Ball. Aléjate de mí. Solo te pido eso, aléjate de mí. Y por último, ¿tu novia o novio será... ¿Tarres? ¡Ojo! ¡Ojo!